Vamos a analizar los conceptos básicos de las funciones logarítmicas. Bueno, este sería un logaritmo más básico que podemos tener. y es igual a logaritmo en base a de x. x es la variable independiente y y sería la variable dependiente. Bueno, ¿qué queremos decir con esto? Bueno, por una parte, por otra parte, el valor de a a la base del logaritmo debe ser mayor que cero. Bueno, ¿qué queremos decir con esto? Bueno, el calcular el logaritmo en base a de x es encontrar un valor de y tal que se verifique la siguiente relación. De a elevado a y es igual a x. Esto de aquí es equivalente a calcular el logaritmo en base a de x. En definitiva, he encontrado un valor de y tal que a elevado a la y sea igual a x. Bueno, dentro de los logaritmos, a la base de logaritmos, hay bases que son especiales o más habituales. Una de ellas es la base a igual a e. Bueno, en ese caso, el logaritmo en base a e de x, pues se representa y se llama logaritmo neperiano y se representa de la siguiente forma, el n de x. Otra base también especial o habitual es la base 10. Y en ese caso, el logaritmo en base a 10 de x, pues únicamente no se indica la base, únicamente se representa como log de x. Por otra parte, es interesante destacar, bueno, como veis, existe una relación entre las funciones exponenciales y la función logarítmica. Y bueno, es importante, pues también conocer cuál es la forma que tiene la representación gráfica de la función logarítmica. Por lo tanto, vamos a realizar aquí una representación gráfica de la función logarítmica. Bueno, es importante destacar que la forma que tiene la representación gráfica de la función logarítmica depende de si a es mayor que 1 o menor que 1. Bueno, en primer lugar, vamos a analizar cuál es la forma que tiene la representación gráfica en el caso que tengamos que a, la base del logaritmo, sea mayor que 1. Bueno, en primer lugar, como observamos en esta relación, no existen valores de y que podemos encontrar tal que x sea negativo. A a la y siempre va a ser positivo. Da igual que a sea mayor o menor que 1, a la y siempre va a ser positivo. Por lo tanto, no está definido el logaritmo de a de x para valores negativos de x. Por lo tanto, en esta zona de aquí no existe, no está definida la función. Por lo tanto, la función únicamente va a tener una representación gráfica en esta parte de aquí. Después, un punto importante es el valor de en x igual, cuando x es igual a 1. Es decir, cuál es el valor de y tal que a elevado a la y es igual a 1. Y es, como sabéis, y es igual a, debe ser igual a 0. Por lo tanto, cuando x es igual a 1, y vale 0. Por lo tanto, la función logaritmo debe pasar por aquí. Después, analizamos cuál es el comportamiento en los extremos. Por ejemplo, cuando x es igual a, tiende a infinito, pues si a es mayor que 1, y tenderá a infinito. Por lo tanto, estará por aquí. Y cuando x tiende a 0, ¿cuál es, a qué tenemos que elevar el valor a para obtener 0? Bueno, en ese caso, y debe ser igual a menos infinito. Por lo tanto, tenemos que la representación gráfica venía por aquí, pasaría por 0 y después tendería a infinito. Esto, en el caso que a sea mayor que 1. Si a es menor que 1, entonces, pues es fácil de ver, por el mismo procedimiento que hemos seguido en este caso, que su representación, vamos a utilizar otro calor, sería de este tipo. Sería justo la opuesta del caso a menor que 1. Por lo tanto, esta sería la representación gráfica para el caso en que la base sea menor que 1. Bueno, evidentemente, en este caso, solo hemos representado aquel en el que el argumento del logaritmo es igual a x. Evidentemente, en lugar de x, aquí podemos tener un polinomio o cualquier otra cosa. En ese caso, pues tenemos que analizar con cuidado cuáles son las características, las peculiaridades que tenemos, ese argumento del logaritmo, con el fin de realizar la representación gráfica. Pero será algo parecido, algo parecido a lo que tenemos aquí. En este caso, hemos realizado la representación gráfica más sencilla que existe, más básica que existe el logaritmo.